... Antonio María Saez, consejero de Sanidad, ha visitado un nuevo centro de salud de Montbuey Carvalleda, en Zamora. Unas instalaciones que han supuesto una inversión de 2,87 millones de euros y que cumplen con el compromiso de la Junta de Castilla y León de apoyar y mejorar la asistencia sanitaria en el ámbito rural. Aquí, que esto es lo más importante, pues trabajan unos cuantos profesionales, en este momento 6 médicos, 5 enfermeras, celador, un auxiliar administrativo y el centro tiene otros servicios de apoyo en otros centros de salud, en unidades del tipo de salud bucovental, fisioterapia, matrona y otro tipo de unidades. Un nuevo centro con un moderno equipamiento cuyos profesionales atienden a cerca de 2.700 personas. Tras esta visita, el consejero se desplazaba hasta el Hospital de Benavente. Allí visitaba la nueva tecnología TAD, un servicio fundamental de pruebas diagnósticas a disposición de los ciudadanos de Benavente y todo su entorno.